¡Aplausos! Este es un evento importante, piensa en arte y estilo Oye Piero, la gente que entra a combate, los combatientes que entran al programa Tienen que entrar, ya han entrado sabiendo que pueden en cualquier momento salir lesionados Porque están expuestos obviamente, ya lo saben perfectamente, a caídas, a golpes, a lesiones en general Exacto, fracturas, luxaciones, de todo hemos tenido en combate Quien va a presentar este siguiente premio es figura del nuevo canal del grupo ATV Con ustedes un fuerte aplauso para Mirta Ibañez, de ATV Más Aquí también Elsa ¿Cómo estás Mirta? Gracias por venir Perdón, de la casa Hola, saludos Mirta, hemos trabajado nosotros juntos en el teatro, gran actriz Nos reencontramos hoy Nos reencontramos ahora en este primer aniversario ¿Qué tal Mirta? Feliz, muy contenta, contenta de estar acá representando a ATV Más Y además contentísima porque ya pasó un año, cada vez hay más hinchas y yo soy súper hincha de combate No voy a decir de qué equipo soy No, 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 no hace falta ¡Si es una meta! Se pueden dar cuenta de qué equipo soy por mi vestido Así es, así es Oye, gracias Mirta para estar acá el día con nosotros, un día muy importante De verdad te agradecemos, agradecemos tu presencia Así es Y sé que te va perfectamente bien ahí en el nuevo canal en ATV Más Que le está rompiendo dicho C de paso ¡Qué lindo, Rencito! Bueno, me ha tocado una categoría que me da un poco de miedo Ajá Porque yo he tenido varias de esas situaciones en la vida Sí, uno se tropieza pero tiene que levantar nuevamente Así es, hay que levantarse y levantarse con la cabeza en alto además Así es Me ha tocado premiar la mejor lesión de combate ¿La mejor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? O la peor, o la más de esas tropas, no sé Vamos a ver lo que han sido entonces Las lesiones en combate Suelta el video, por favor ¡Vamos! Llega a tocar los pies con los brazos Tranquilo, Diana, tranquila ¡Diana, tranquila! ¡Vamos, muchachos! ¡Métale fuerza! ¡Venite, seguíte a mirar el gol! 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 ¡Max, intenta saltar y lo golpea! ¡Ay, creo que tiene el problema! ¡Ay, creo que esté el problema! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Muchas veces, por favor, andale acercando el premio Pero muchas veces la gente, Piero, piensa que combate Que las pruebas son bastante sencillas Que no pasa nada Y creo que las imágenes están viendo que la verdad son bastante complicadas Bueno A ver Vamos a decir al ganador Es un chico que a mí me encanta Ajá Porque se arriesga mucho en la competencia Siempre está metiendo punche Es el mejor para mí Y el mejor lesionado también Ajá Con ustedes, el ganador ¡Zumba! ¡Zumba! Otro Limpia para brisa Limpia para brisa Dice Luce salta Luce baja Luce baja Luce baja Arribita Luce baja La nalguita Arriba Ajá Ajá Qué rico Capot maletero Capot maletero ¿Qué dice? Palanca de cambio Toma, toma Palanca de cambio Preséntame a tu prima Palanca de cambio Primera Primera Segunda Segunda Subida Cuarta Cuarta Un fuerte aplauso para Zumba Qué feo Dios santo ¿Qué hace? No, perdón, perdón Perdón, la categoría El más pesado todavía no se da Así que después Gracias Le dieron el premio, señor Gracias, Birta Por estar con nosotros Un fuerte aplauso para Zumba Gracias, Zumbix Este No hay tiempo para más Así que muchísimas gracias Perfecto Y salta acá tú El otro Se sube No siente la categoría Por si acaso No era así cuando llegó a combate Bueno Parte del combate Obviamente no solamente Se da en el estudio Que ustedes ven Sino también se da en la calle Porque el jefe ¿Qué pasa, señor? Usted siempre manda a los chicos A competir Bueno A cumplir distintos retos En la calle Pero hay que vivir Su capacidad, señor Así A conseguir besos Caminar con tacos Con conseguir, no sé Pues lápiz De todo De todo, de todo, señor A ver, jefe Preséntele a usted Vamos a presentar Esta categoría No es categoría En el primer año de combate Ah, no es categoría No Entonces es un reto En la calle, señor Suelta el video, no más Falla Falla, señor director ¿Qué haces hoy? ¿Por qué te pintas las uñas? Estoy practicando Para cumplir mi reto Más rápido, mamacita Tengo un reto Para pintarle tus uñas Te odio Ay, mi espécie Ternos demasiado diván Ay, mi espécie Un reto Sí, pues Todo está dentro de ti Que a flore la beba Que llevas dentro Tenemos un reto Para que pintarte las uñitas ¿Ah? ¿Una uña? Ah, una uñita Para que estés great Te voy a cumplir un reto Voy a pintarte una uñita Nada más El ropa no me queda El color del amor Repite Estoy amazing Y me van a ascender Eso no me hicimos No sé Voy a ser la estrella De la oficina Repite Eso no es la oficina Estamos aquí En el girón de la unión A hacer la recolecta De la mayor cantidad De zapatos De mujer A uno Zapatos directamente De Cusco Necesito que me hagan Un gran favor Necesito que me hagan La mayor cantidad De zapatos De mujeres Señor Díaz Lo apunta Lo apunta Lo apunta De combate Ayúdame Repito Tu zapato Tu zapato De que tú tienes zapato La bella dama Me está ayudando Tiene que contar A casa 5 Como las escondidas Cuando gente Nos encontramos Aquí en el parque Para cumplir Nuestro reto De los tacos Que consiste En hacer pasar La mayor cantidad De gente De la pista Con sus taquitos Eso Acá tienes Dale otro Si vamos juntos ¿De dónde estás Soy de Mississipi United States America De la sangre Y con la mayor cantidad De la sangre ¡Vale! 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 No tienes duda de tu sexualidad, ¿cierto? Pero tienes que hacerlo modelando ¡Eso! Tremendo retos en la calle, ¿no? Cualquier cantidad Y eso muestra para que los chicos están dispuestos a todo Pero realmente a todo Ahora, hablando de retos Yo no sé si esto será el reto, ¿no? Pero los chicos aprovechan la situación Para hacer uno que otro besito Ósculos, chapetex Besito por aquí, besito por allá Vingolondangos ¿Cómo? Vingolondangos Ah, no te creo Lenguaje Todo tipo de términos, obviamente Para hablar acerca de estos besos Besos que a veces han sido con amor Y besos que a veces han sido simplemente un choque Y fuga Para presentar esta categoría El mejor beso del año Un fuerte aplauso para Anabel Torres Por favor, Piero Impresionante, Anabel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jan Piero? Feliz y contenta de estar Y bueno, felicitarlos por el primer añito de Tomate Muchas felicidades, chicos Bueno, tú sabes que cositas van, cositas vienen Hay romances, hay aventurillas Exacto De repente es la emoción del momento también También, ¿no? Puede pasar a veces Anabel, ¿qué crees tú que es importante para un buen beso? ¿Qué es importante para un buen beso? Sí Que haya sentimiento Limpieza también, ¿no? No, no es importante Limpieza, higiene antes que nada También, también Importante Que haya sentimiento Tiene que haber Tiene que haber su cariñito Bueno, para esta categoría Vamos a ver entonces un BTR Porque hay varios besitos Que se han dado En este añito de combate Vamos a ver el video Quiero darte este regalito Y quiero decirte que te quiero mucho Te amo Y estoy muy feliz contigo Muy bien Y yo también te amo Dale un besito Acá nació el romance Y ahí está Quiero que comencemos de nuevo Y quiero que comencemos a escribir De nuevo Cuando mencionaron que había un romance En el equipo verde Se te notó cara despreocupada ¿Ah? ¿Sabes lo que decir? Bueno, o sea, vamos a ver Que sale a la luz ¿Qué tal, Chape? Fiorella, respira, please ¡Qué beso! ¿Ha pasado algo entre ustedes ya o todavía? Sí, claro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queremos ver eso! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Berlín! ¡Vamos, Berlín! ¡Vamos, Berlín! Bueno, esos son los nominados Ay, 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 me he puesto nostálgica Y un poquito celosita por los besos Hace tiempo que no recibo ningún besito Imagínate ¿De verdad? ¿Por qué? No lo sé Tengo mala suerte en el amor Que suba la cúpula, señor Zumba En este caso En este caso Venga pa' acá Venga, Zumba Ya, pues, está pidiendo besito Ya, lo que sea Mi mejor amigo, mi hermano, Zumba Lo que sea Ahí está No se vale, no se vale Bueno, en esta ocasión Los ganadores al mejor beso Y definitivamente el beso del año de combate Son Michelle Zoyfer Y el conejo de base Por favor, suba Una de las primeras relaciones De la primera pareja que se formó acá En combate Y que pese a todo Continúan unidos Fieles al castigo Fieles al castigo La compadezco, señorita Zoyfer Felicitaciones, Michelle Zoyfer Felicitaciones, señor Conejo Rebocio Conejo Segundo premio de la noche Para Michelle Zoyfer Gracias, Ana Béctor Por entregarnos este premio Ahora Lo curioso de Michelle Zoyfer Que tiene que ver mucho con su carácter Es que Esta ha sido por la mejor pelea Y esta ha sido por el mejor beso Dice mucho de quién es Michelle Zoyfer Y obviamente Conejo Rebocio Capitán Del equipo campeón De la primera temporada Se te quiere muchísimo en combate Mira, en verdad Un saludo a toda A toda la gente Sí Orgulloso de De haber estado En combate Y haber defendido Tanto al equipo verde Como al equipo rojo Y bueno Lo que mucha gente no sabe Que es una gran familia Y seguirán pasando las temporadas Y creo que esa es la mística Esto Muy aparte de las competencias Así es Yo creo que la familia Es más importante Así es Oye Michelle ¿Cuánto tiempo ya tienen De relación ustedes? Diez meses Diez mesecitos Qué bueno Bastante tiempo Nosotros te hemos visto Pasar por muchas situaciones Entre llanto Risa El señor la ha hecho sufrir pues ¿Cómo dice jefe? La ha hecho sufrir a la señorita ¿Cómo? Sí, también A ti te quiero ver hace tiempo Te quiero ver A yo también señor Cuando quiere Donde quiera Se la tiene jurada el conejo Oye chicos Felicitaciones entonces Un besito para cerrar esta categoría De esta manera Cerramos esta categoría Gracias Michelle Soy Federación Conejo Rebocio Nosotros Dos personas Que no se van a venir A dar un beso acá Así La Pantera se agarra Chiquito Rosel Más adelante Aquí en esta tremenda Premiación De Combate No se mueva De la sintonía de ATV Ya venimos Más nominaciones La Pantera se agarra Chiquito Rosel